Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, me plato y yo decido que quiero ser, que quiero ser. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, abajo del patriarcado se va a caer, se va a caer. ¡Y ahora el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Y ahora el feminismo que va a vencer, que va a vencer, que va a vencer, que va a vencer, que va a vencer.